Hola amigos, bienvenidos a mi tutorial de los melones de 7 mechas Bueno, ahora tengo aquí uno que no tiene mechas, como veis y seguro que habéis visto melones de todos los colores de un solo color, de dos colores, de tres, de varios colores los melones los ponemos para abrir caminos y para protegernos también, pues seguro que cuando habéis ido a la iglesia pues seguro que habéis puesto algún melón que se pone, pues bueno, para rezar, para pedir en general ¿Qué pasa si a los melones normales, como estos, le ponemos mechas? Bueno, pues lo que estamos haciendo es potenciar Los melones, como os he dicho, los utilizamos para abrir caminos, para protegernos pero al ponerle las mechas, por ejemplo estos que son de 7 mechas lo que estamos haciendo es romper, ¿vale? Romper y rechazar principalmente energías negativas malas vibraciones, malas influencias y sobre todo, pues cuando nos han hecho sospechamos que nos han hecho algún trabajo de magia a veces no solamente es que, bueno, que una persona haya hecho o haya pagado para hacernos algún tipo de maleficio o sea, la mente es muy poderosa, ya lo sabéis entonces cuando estamos muy bloqueados y lo percibimos, porque cuando hay una gran negatividad eso se percibe en el ambiente que las cosas no nos salen bien, como nosotros queremos pues pondremos un melón como estos, de 7 mechas bueno, este es el que voy a utilizar hoy para hacer un ritual para una persona como veis, tiene es un melón de color negro con 7 colores en sus mechas cada mecha es de un color el rojo, el azul, el verde amarillo, morado y blanca existen de muchísimos colores por ejemplo mirad, aquí tengo este, que es de 7 colores este lo utilizaremos aparte de limpiar de energías negativas para abrir caminos otros, por ejemplo como este, que es de 2 colores amarillo y azul este lo utilizo para desbloquear a nivel estudios para estudiantes que están muy bloqueados que no avanzan pondremos un melón como este pero estamos hablando de bloqueos importantes a nivel, pues, mente otro, por ejemplo sería este el color amarillo para el tema económico para para internizaciones para dinero que tenemos bloqueado y no y no viene pondremos este melón para desbloquear asuntos de dinero este de color blanco morado lo utilizamos para asuntos de papeles temas judiciales todos estamos hablando de cuando hay un bloqueo importante en una situación bueno ahora el que voy a utilizar va a ser este el velón negro con 7 mechas de distintos colores bueno yo ya lo tengo ritualizado ya le he puesto el aceite pensar una cosa cuando ponemos el aceite lo que queremos cuando cuando queremos recoger ¿qué haremos? haremos de fuera hacia adentro cuando queremos atraer pero si lo que queremos es expulsar rechazar a lo lo que haremos es de la parte de abajo hacia arriba por lo cual al encender estos velones los encenderemos empezando por la mecha que está más abajo y iremos subiendo hacia arriba por último esta de aquí de en medio siempre con mucho cuidado no quemarse la verdad que es espectacular verlo luego cuando lo encenderé y lo veréis es bueno verlo la llamarada que hace lo que queremos es eso es queremos romper y para poder romper pues tenemos eso que utilizar estas 7 mechas y que y que bueno que que esa petición que hemos hecho quede bien sellada ¿vale? y bien rota bueno normalmente lo que hacemos es en un papelito escribir el deseo el nombre de esa persona para quemar la petición si lo hacemos nosotros mismos pues pediremos nuestro deseo si no pues bueno si es para otra persona pues igual ¿eh? pedimos ese nombre pedimos ese deseo pues bueno normalmente pues es eso que que se aleje el mal de esa persona que que su vida fluya entonces ¿qué haremos? lo pondremos debajo del velón ¿qué pasa? que cuando se consuma la cera pues quedará encima de este papel sellándolo ¿eh? lo que haremos es sellar esa petición bueno aparte de esto vamos a protegerlo vamos a utilizar sal yo aquí tengo sal gorda como siempre cuando hacemos algo un asunto de limpieza vamos a poner sal vamos a hacer un círculo alrededor mira aquí con cuidado vamos haciendo y siempre pues pensando ¿eh? en esa petición en esa persona pues están muy tranquilos y muy relajados cuando hagamos esto mira así bueno estamos protegiendo la sal es un instrumento que se utiliza mucho en los rituales y los estamos utilizando pues eso para proteger y para limpiar de energías negativas también en casa podéis poner un vaso con agua y un buen puñado de sal recogerá toda aquella negatividad que tengamos en el ambiente pero cuando ya estamos hablando de palabras mayores como energía negativa bastante importante pues tenemos que poner pues algo más potente como es esto vale bueno pues ya tenemos el deseo puesto debajo y pues cuando se consuma quedará sellado bueno aparte de la sal yo tengo aquí preparado unos clavos de especias de cocina esto lo podéis encontrar en cualquier supermercado y bueno aparte de esto pues voy a poner unos cuantos clavos alrededor pues muy bien ya tenemos casi preparado este ritual con el velón de siete mechas bueno pues ya está ahora solo nos queda pues pensar bien en nuestra petición aunque ya al escribirla en el papel ya lo hemos hecho lo hemos puesto debajo hemos hecho el círculo de sal hemos puesto los clavos y ahora solo nos queda encenderla como os he dicho de la mecha de abajo hacia arriba ahora os dejaré os dejaré un rato para que veáis para que contempléis bueno esta maravilla es espectacular dura 20 minutos media hora ya esto va a estar ya consumido nos vemos luego espero que os guste poner atención la verdad que merece la pena hasta luego un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!